Hola, amigas y amigos, queridos y queridas, a todos y todas las gente maravillosas y maravillosas, ¿cómo están? Y nuevo vídeo en mi canal donde te hablo que Naty Natasha recibe una sorpresa de cumpleaños, muy especial, gracias a los amigos de Desperta América, donde recibimos una llamada inesperada de Rafi finlandés de la cárcel y empieza a llorar con su hija Vida Isabel porque pudo hablar de esta llamada muy especial, pero no termina aquí porque al llorar y hablar con Rafi finlandés de esta sorpresa, le hace una linda sorpresa, donde también se ve que llora y se emociona y fue a ver que va a haber un regalo que es su auto que quiere y que le pedía desde muchos años y esto le hizo a Rafi finlandés que está preparando desde tres meses y también dibujos de que le felicita feliz cumpleaños así que lo más pronto posible van a estar juntos y que obviamente también el día antes fue a celebrar con él dos horas en la cárcel su cumpleaños y después el día siguiente le hizo esta sorpresa donde se emociona y no se lo superaba y así en shock su hija y también ella pudo hablar con Rafi finlandés con esta llamada sorpresa y le hizo este lindo regalo que deseaba desde tanto tiempo y quedó en shock muy sorprendida, muy maravillosa Good morning, everybody say happy birthday, happy birthday, happy birthday, feliz navidad y también recibió muchos otros regalos y fue un momento muy emocionante y especial y bueno queridos y queridas, amigos y amigas, a todas y todas, ¿cómo están? Gracias por ver todo el video y ver mis videos te recomiendo si quieres suscríbete a mi canal de Nipop y comenta con respecto a lo que piensas de este tema y de esta sorpresa gracias y bueno nos vemos mi punto con otro video aquí en mi canal de Nipop cuídense tengan un lindo día, un abrazo, un lindo día a todos y todas y nos vemos al próximo video ¡Chao!